Hola Lourdes, danos información, una cifra importante y graduados universitarios, ¿de qué estamos hablando? Tal y como se ha venido informando, Cuba llegó en este 2010 al millón de graduados universitarios desde el triunfo de la revolución. El ministro de educación superior de la isla, Miguel Díaz Canel, informó que el recién finalizado curso escolar se caracterizó por el rescate de las tradiciones pedagógicas y se continuó con el perfeccionamiento de la enseñanza superior. Para el estudiantado cubano, sin dudas, llegar a esta cifra dice mucho del esfuerzo y la voluntad política del país para garantizar una enseñanza inclusiva, humanista y de alta profesionalidad. En 1959 solo habían tres centros de altos estudios y hoy son 69 las universidades con diversas modalidades de estudios presenciales, semipresenciales y educación a distancia. Otras cifras dan cuenta que 6 de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años cursan una carrera universitaria, una tasa de escolaridad propia de países del primer mundo. Para el próximo curso escolar que comenzará en septiembre, el ministerio de educación superior ha informado que se continuará garantizando la calidad de la enseñanza, se fortalecerá la gestión económica que sustente el proceso educativo y se tendrá en cuenta el ingreso de jóvenes de acuerdo con las necesidades de fuerza laboral del país.